En lo que va del año hemos atendido por encima de cerca de 13.200 personas. Cuando su servidor estuvo aquí en Conducef en el 2007, en octubre de 2007, en Ciudad Juárez, nos tocó atender en números cerrados más o menos como a 7.800 personas. El año pasado atendimos a 10.000 y este año estamos proyectando cerrar el año con 13.000. Esto prácticamente en dos años que tengo cargo de la Conducef.